Hay quienes aseguran que fueron tres y quienes dicen que fueron ocho, pero la comunidad científica converge en que fueron cinco. Todas antes de que apareciera el ser humano en la Tierra. Ahora estaríamos frente a la sexta extinción masiva. La última vez habría sido un asteroide el desencadenante. Esta vez el asteroide somos nosotros. Los paleontólogos las describen como eventos en los que desaparecen al menos tres cuartas partes de todas las especies que habitan el planeta. Esto ocurrió al menos cinco veces en los últimos 450 millones de años. La última es la más conocida. La extinción que acabó con los dinosaurios, salvo las aves, hace 66 millones de años. Estas cinco extinciones en masa han sido causadas por catástrofes naturales como impacto de objetos extraterrestres, actividad volcánica y enfriamiento o calentamiento global. Desde que comenzó la era industrial, la actividad humana está acelerando la tasa de extinción, llegando a ser mil veces mayor a la normal. Sí, mil. Un grupo de científicos la calificó de aniquilación biológica. Pero, ¿realmente puede tener la actividad humana un efecto tan devastador? Se lo preguntamos al ecólogo e investigador de la UNAM, Gerardo Ceballos. Es una catástrofe, pero somos los humanos lo que lo estamos causando, sí. Pero es probable que lleguemos a tasas tan altas como las de tres cuartos, sí, o más. El problema es que en términos geológicos es instantánea. Cuando pasan cientos de miles de años, hay capacidad de los organismos de evolucionar y de adaptarse a los cambios. Y entonces las especies que no son extinguidas directamente por nosotros, por nuestros cambios, no van a tener suficiente tiempo de evolucionar. Entonces la extinción va a ser más grande. La ONU advirtió recientemente que hasta un millón de especies podrían desaparecer en las próximas décadas. Las principales causas son la pérdida de sus hábitats, sobre explotación biológica, contaminación, invasión de especies foráneas y, naturalmente, cambio climático. Y mientras la flora y la fauna disminuyen, la población mundial aumenta. Y así la demanda de territorio y recursos naturales, generando desequilibrio en los ecosistemas. Un desequilibrio que para los humanos se traduce en explotación laboral, pobreza, hambrunas y enfermedades. Por ejemplo, cuando la pesca industrial obliga a pescadores locales a trabajar más horas y en peores condiciones para poder mantener su negocio ante la escasez de especies marinas. O cuando el calentamiento global amenaza las cosechas de las que dependen países en vías de desarrollo. O cuando el tráfico de especies salvajes, legal o ilegal, propicia la aparición de enfermedades zoonóticas como, lo adivinaron, la COVID-19. Pero si hablamos de biodiversidad, es imposible dejar de lado América Latina y el Caribe. La región alberga un cuarto de todos los bosques tropicales del mundo, así como el 60% de todas las especies. El 10% solo en la Amazonía. Ecuador es el país sudamericano con mayor cantidad de vertebrados en peligro crítico de extinción con 340 especies. Lo sigue Brasil con 154 y Colombia con 132. Entre las especies en peligro de la región están el manatí del Caribe, el jaguar, el colibrí de San Fernández, el armadillo, el oso de anteojos, la tortuga carey y la vaquita marina. De esta última podrían quedar menos de 10 ejemplares. No podrían ni formar un equipo de fútbol. Sí, hablamos mucho de animales. Pero, ¿qué pasa con las plantas? En la misma lista de peligro crítico hay más de 1.400 plantas y árboles. Por ejemplo, varios tipos de magnolias, orquídeas y lilióxidas. ¿Y qué se está haciendo en América Latina para evitarlo? Hablamos de este tema con Ana María Hernández, presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. La ventaja de América Latina y el Caribe es que todavía no tiene enormes procesos de pérdida de biodiversidad, pero sí tiene graves procesos de pérdida de biodiversidad. Pero también a la vez estamos haciendo procesos de conservación. Por ejemplo, tenemos los procesos de conservación de todos los países de la cuenca amazónica que están comprometidos con un programa de trabajo de conservación de biodiversidad de la cuenca amazónica. Lo mismo los países de Mercosur, lo mismo los países que están en el Caribe. Tenemos centros de excelencia de investigación de biodiversidad en México, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Los estamos fomentando permanentemente y la academia cada vez más está más presente. Hay países que están invirtiendo en innovación para proteger la biodiversidad, pero esto no ha evitado que se sigan destruyendo hábitats de millones de especies. Según la Cepal, en los últimos 30 años el equivalente a la superficie de Perú. Nos falta tener una voz más fuerte desde lo científico en el plano multilateral. Que no haya esfuerzo solamente de plata, de dinero, pero también un esfuerzo de políticas públicas y de ciencia aunadas para trabajar cambio climático, desertificación y biodiversidad conjuntamente. Y ese intento multilateral por llegar a un acuerdo se vio en las cumbres de la COP26 y la COP15, esta última exclusivamente dedicada a la biodiversidad. En mayo de 2022, representantes de 200 países buscarán en la COP15 alcanzar un convenio para frenar y revertir el daño a los ecosistemas. Entre las metas más importantes está el plan 30-30, que busca otorgar el estatus de protección a 30% de las tierras y océanos para 2030. En la cumbre hermana sobre el cambio climático, la COP26, más de 130 países se comprometieron a acabar con la deforestación. Estos países de la región figuran en esa lista. Parte importante del compromiso mundial está en sus manos. Tenemos que mantener la mayor parte de las áreas naturales, tanto protegidas como sin proteger, porque eso es nuestra seguridad. Y se habla mucho del costo de esto. Por ejemplo, el impulso queda a 400 mil millones de dólares al año, lo que tendríamos que invertir. Estamos hablando de una economía de trillones, de muchos trillones de dólares. Y no es tanto como parece. Es como si yo te dijera que tú tienes mil dólares y tienes que pagar 40 dólares para no morirte. Y que dijeran, no, 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 ¿cómo crees? 40 dólares es mucho. O sea, ¿para qué te van a servir? Aunque te dijeran que son mil dólares, pues pagabas los mil dólares para estar vivo, ¿no? Una inversión imprescindible para intentar frenar la pérdida de la biodiversidad que estamos experimentando desde hace décadas. Siempre y cuando las promesas no queden solo en palabras. Si no actuamos ahora, especies como esta podrán ser vistas solamente en zoológicos o en áreas muy protegidas. Pero muchas otras jamás las volveremos a ver o sabremos siquiera que existieron. Y nosotros también pasaremos a la historia. ¿Qué se está haciendo en tu país para proteger la biodiversidad? Tienen nuestras redes y nosotros las ganas de leerlos. Y si les gustó el video, ya saben, un like o un me gusta o postéenlo ustedes mismos. Y si además se suscriben al canal de DW en Español, nosotros nos vamos a alegrar y ustedes no se van a perder ninguno de los próximos capítulos de Exactamente. ¿Les parece bien? Hasta la próxima.